Usted, ¿qué representa en la fiesta? Soy administrador central de recursos materiales. Fíjese que nos vamos a presentar con ustedes, somos el novio Mazatlán Perotip, un servidor Héctor Lizárraga. Y quiero aprovechar esta ocasión del 25 aniversario para manifestarle, que creo debe saberlo, este es un edificio histórico que guarda muchos pasajes de la historia de Mazatlán, sobre todo de Anual. Y bueno, está aquí asentada la Secretaría de Hacienda, pero vemos con mucha tristeza que el edificio cada vez está más deteriorado, que Mazatlán es un destino turístico que se caracteriza por, o se diferencian del resto de los destinos turísticos de México, por su cultura, por su historia y por la arquitectura, ¿no? Entonces, pues yo quisiera aprovechar que está usted aquí para manifestar esta inquietud, que usted, a lo mejor no es usted la persona indicada, pero sí, que nos hiciera el favor de canalizar ante quien fuera, pues esta inquietud que tenemos mucho más reflejos, de ver uno de nuestros patrimonios, pues está bien que esté Hacienda, pero nosotros consideramos mucha gente que Hacienda debería considerar que éste la donada, o no sé, hiciera un museo del lugar, ¿no? Eso sería mi cuestionamiento. Claro. Bien. No, bueno, pues, de manera institucional me llevo la inquietud que manifiesta, buscaríamos las instancias adecuadas, que el impiego tendrá que ser a través del INA, o de manera coordinada con el INA, para analizar la viabilidad de la propuesta o la iniciativa, la inquietud que traen, que me parece loable. Sí referirle que es preocupación de las autoridades mantener las instalaciones de toda la administración pública, en específico de inmuebles como este inmueble tan bello. Sí, es una inquietud, una preocupación, pero me llevo esa inquietud y buscamos las instancias que correspondan para coordinarnos con la sociedad civil para ver de qué manera se pueden atender las inquietudes. Claro que sí, con mucho gusto. Se lo agradecería muy mucho, porque, pues, de verdad, la historia de Parlan, lo reitero, es lo que lo diferencia, pero le da un valor diferencial a otros destinos, inclusive en el mundo. Entonces, pues, si usted nos hiciera ese favor, y no sé, ¿cómo darle seguimiento? ¿Cómo podríamos darle seguimiento? Le parece, sí, lo hacemos a través de las autoridades de aquí, de las desconcentradas. Sí. Nosotros, desde nivel central, estamos muy al pendiente. Sí. Y lo hacemos a través de ellos, ¿le parece? Para que sea... Sí, claro. Sí, sí. ¿Con quién me coordinaría yo? Me comprometo, ahorita le doy mis datos y le doy yo ahí, con quien podemos dar junto al seguimiento para platicarlo con mucho gusto. ¿Un mensaje que le quiero mandar a los mazotrecos? No, hombre, pues, que tiene una ciudad hermosísima. Ayer tuve la oportunidad de andar caminando por el malecón, ver ese atardecer, es tan hermoso, y vaya, ¿no? Es envidiable estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!